¿Qué tal amigos? De Zona Futs y bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones de la jornada en esta ocasión. Para la fecha número dieciséis, la penúltima jornada del fútbol mexicano, se juega este fin de semana y pues bueno ya prácticamente para definir a quiénes estarán en la fiesta grande, quiénes alcanzan repechaje y los que ya prácticamente están eliminados. Duelos importantes, duelos interesantes los que tendremos esta semana en nuestro fútbol mexicano. Yo te invito a que sigas participando y dejes tus pronósticos acá abajo en los comentarios y también a que descargues la aplicación de FUTMOD, la aplicación esencial del fútbol para que no te pierdas ningún detalle de esta jornada dieciséis para que sigas de cerca a tu equipo favorito y sobre todo porque una vez la tengas descargada va a haber regalos para todos ustedes, cortesía del tío FUTMOD y de Zona FUT. Así que descarga la aplicación de FUTMOD, la aplicación esencial del fútbol. Sin más, arrancamos con la jornada que ha inicio este viernes siete de la noche, cancha del estadio Cuauhtémoc, la franja del Puebla contra los rayos del Jimmy Lozano. Buen partido allá en la cancha del estadio Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque Necaza de repente se suelta el cabello y comienza a dar buenas exhibiciones. Puebla del Arcamón, que es un equipo interesante, dos equipos con mucho potencial y yo creo que aquí puede darse una ligera sorpresa. Para mí, para mí lo gana Necaza. El mismo viernes, pero a las nueve de la noche, desde el estadio Olímpico Benito Juárez, los bravos del viejo Ferretti contra el Mazatlán FC. Duelo por la quema del cociente. Independientemente de que muy probablemente los dos van a pagar multa, hay que tratar de evitar las de mayor tonelaje, las de mayor peso, aunque muy probablemente ya para Juárez ya está complicado no poder evitarla. Aún así es un duelo para ver quién es el más malo de la competencia. Creo que aquí lo ganan los bravos de Ciudad Juárez. Cancha del estadio Hidalgo allá en la Bella Irosa. Los tuzos del Pachuca contra los rayados del Monterrey. Dos equipos que sin duda alguna serán protagonistas en la fiesta grande. Dos equipos que son contendientes al título. Dos equipos muy importantes, ¿no? El viejo Almada contra el viejo Bucetich. Ahí vamos a medir fuerzas. Vamos a ver qué equipo es el más completo. Qué equipo puede verdaderamente ser considerado más candidato al título. Pachuca juega muy bien. Pachuca sobre todo le tiene tomada muy bien la medida a los regios. Así que a mí no me sorprende que lo ganen los tuzos del Pachuca. A las siete de la noche desde el Estadio Volcán allá en San Nicolás. Los Tigres de López de Nuevo León contra el equipo de las Águilas de América. El ave que ha venido sorprendiendo, que ha venido escalando peldaños y que para algunos ya es contendiente al título pese que estuvo prácticamente más de la mitad del torneo en la parte baja. Tigres por su parte ha estado toda la temporada arriba. Ya clasificado, pero este partido siempre es importante y no hay más para Miguel Herrera que va contra su ex equipo, que va contra sus ex cupilos y que más o menos es un partido donde quiere ganar. Está Córdoba que también quedará ganar. Entonces me parece que será una cita atractiva allá en San Nicolás donde para mí termina en empate. El partido que cierra la jornada sabatina a las nueve de la noche de cancha del Estadio Acron. Las chivas rayadas del Guadalajara contra los Pumaláticos, contra los Pumas de la universidad, que habrá que ver qué hace Lilini no teniendo en puerta la gran final de la CONCACAF. Si da descanso como hizo en las jornadas previas al partido CONCACAF y poner a lo mejor ahí una rotación o se la juega con todo sabiendo que puede ser un rival directo por entrar a reclasificación. Yo creo que dará prioridad al torneo internacional. Para mí lo puede jugar con suplentes y eso lo puede aprovechar el Guadalajara. Para mí lo ganó la chivas. Para el domingo cuatro partidos. El primero desde la Bombocha, los Diablos Rojos del Toluca contra el campeón del fútbol mexicano, contra los rojinegros del Atlas. Partido importante, partido interesante. Vamos a ver al equipo de Diego Martín Coca como se planta en su último partido en calidad de visitante. Ya a lo mejor con Rocha, con Quiñones, el regreso de Furch. Un equipo un poquito más completo de cara al cierre de la temporada. Hay que ganar para llegar en rachados y creo que así lo será. Gana el Atlas allá en Toluca. A las cinco de la tarde, desde el Estadio Azteca, la máquina cementera del Cruz Azul contra el Atlético de San Luis en partidos de Juan Reynoso. Es de estos partidos que se acomodan para ganar, golear y gustar. Aunque el San Luis de Andrés Yerdín de repente complique, de repente ha sacado resultados importantes. Pero es la mesa servida, ¿no? Sobre todo porque la afición piensa que es un rival a modo. Habrá que ver si lo puede hacer. Ya este San Luis se plantó en el Azteca con el otro inquilino del estadio y sacó un resultado positivo. Pese a eso, no tan holgado, pero sí creo que lo gana el Cruz Azul. A las siete de la noche, desde el Estadio Corona, duelo de verdes. Santos contra los panzas verdes de León. Un duelo también importante, ¿no? Para estar ahí bien posicionados en el tema de repechaje para tratar de cerrarlo o detenerlo en casa. Es importante que Santos haga pesar el corona, que León pueda levantar después de la mala racha. Y es que parece que no hay comodidad entre jugadores, Ariel Holland, público. Es un ambiente muy complicado. Creo que el equipo de Lalo Fentanes sale avante. Para mí, lo gana Santos. Y el partido que cierra la jornada es este domingo, nueve de la noche. Cancha del Estadio Caliente. Los Cholos Cuincles de Tijuana contra los Gallos del Querétaro. El equipo de Gallego Méndez busca meterse a como de lugar. No ha podido colarse a la fiesta grande o al menos al repechaje del fútbol mexicano desde que se implementó. Y es por eso que este partido de local es importante para poder por lo menos arañar el lugar doce de la tabla general. Es importante para Cholos poderlo conseguir y creo que así será. Para mí, lo gana la jauría, lo gana Tijuana. Hasta aquí las proyecciones. Esos son los pronósticos de la jornada número seis. Ya sabes, participa. Déjanos acá abajo tus pronósticos. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún partido de esta jornada dieciséis en vivo aquí a través del canal. Y descarga la aplicación de la aplicación esencial de fútbol para que estés al pendiente de tu equipo favorito. Mi nombre es Rodríguez. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo video.